Mi devocional hoy, jueves. Mis labios callan para escuchar a Dios. En el libro de Salmos, capítulo 62, verso 1 y 2, dice Espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde jamás seré sacudido. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía. Con Uli Espinosa. Mi devocional hoy. Te invito a reflexionar en esto. Muchas veces, en nuestro largo transitar de la vida, nos encontramos perdidos, sin norte, sin nadie que nos ayude a orientar nuestros pasos. Nos sentimos ignorados, que no encajamos en el medio donde nos desarrollamos laboral, social o espiritualmente. Pero, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Has buscado la respuesta a tu necesidad en la dirección correcta? Déjame decirte que muchas veces, en medio del ruido de los inconvenientes, del trajín de los días, de las cargas pesadas del trabajo, de la familia, del diario vivir en general, nos cuesta esperar, permanecer callados y mucho más, buscar la presencia de Dios. Y es justo ahí, donde te has sentido estancado, donde te has perdido en medio de la nada, siendo esta la causa de que te sientas solo y desorientado. Hoy, te invito para que, antes de que tomes cualquier ruta o dirección, busques la brújula de Dios. Dirígete hacia el verdadero sentido y ve en el camino correcto. Solo en Dios puedes encontrar todo lo que necesita tu vida, porque solo de Él viene la victoria verdadera y definitiva. Haz la prueba por un momento. Quédate quieto, respira profundo y guarda silencio. Permite que el aire que respiras entre lentamente hasta tus pulmones y cierra tus ojos. Haz el ejercicio y te darás cuenta que todo está en Dios y en saber calmarte y esperar. No necesitas a otras personas, ni otro Dios, ni otra esperanza, ni otra familia, ni otra iglesia, ni otro entorno. Tu fe debe ponerse a los pies de Cristo, sin importar lo que estés viviendo, Porque Dios es tu roca y es ahí donde debes pararte, para que nada ni nadie pueda moverte de allí. Todo puede cambiar. Todo puede moverse. Todo puede verse tempestuoso y sin salida. Pero si esperas en el Señor, jamás, entiéndelo bien, jamás serás sacudido. Querido hermano, sé que a veces nos vemos tentados a querer obtener la victoria a como dé lugar. Tratamos de buscar ese sentimiento de satisfacción que produce el éxito. Y sin darnos cuenta, terminamos manipulando las situaciones sin permitir que la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios gobierne nuestra vida. En realidad, el Señor no quiere eso. Y no es porque sea un padre envidioso y solo quiera la victoria para Él. Lo que busca el Señor al decirnos que la victoria proviene de Dios es en realidad cuidarnos de nosotros mismos. Nadie nos conoce más que Él. Y es justamente Dios quien sabe verdaderamente que hay en el corazón del ser humano. Porque lo que realmente le interesa a Jesús es que no nos perdamos. Recuerda, querido hermano, que pasamos por este mundo para cumplir un propósito. Pero que nuestra meta más grande es vivir una eternidad con Él. Y mientras eso sucede, nuestro amado Jesús nos ayuda a no perdernos en el camino, creyendo que somos autosuficientes o que merecemos todos los aplausos por lo que hemos logrado. Pues eso nos aleja de nuestro Dios. Depender enteramente de Él es la forma en la que tu alma recuerda que eres mortal y que por encima de ti hay un Dios perfecto y maravilloso que sí sabe lo que tu vida necesita. Es por esto que esperar en silencio delante de la presencia del Señor será tu mejor posición de batalla. Allí, en el silencio, lograrás escuchar lo que el ruido de tu vida ha callado por tanto. El silencio calmará tus pensamientos más oscuros y traerá la paz que sólo proviene del Rey de Reyes y Señor de Señor. Porque, finalmente, lo que Dios desea es que aprendamos a vivir en paz en medio de la tormenta. A no esperar que la solución de nuestros problemas llegue para entonces ahora sí encontrar la paz. Sino, por el contrario, vivir en fe creyendo que el control de toda situación la tiene nuestro amado Padre. Y que lo que yo puedo hacer por mis problemas se queda realmente corto frente a lo que Dios puede hacer por nosotros. Querido hermano, preparémonos para entrar en la presencia de Dios. Deja a un lado tus cargas y afanes. Pidámosle a Dios que quite de nuestros pensamientos toda distracción que no nos permita escuchar su dulce voz. Y tengamos un momento de intimidad con el Señor. Oremos. Mi precioso y amado Señor, hoy vengo a buscar tu presencia. Necesito pararme en la roca fuerte y segura de tus promesas. Ahora entiendo que en ningún lugar o persona hay descanso para mi alma. Sólo tú eres la fortaleza de mi vida y de donde proviene la victoria segura. Reconozco Señor, que cuando viene un problema a mi vida, mi mente busca una solución en las personas, las entidades o las cosas, antes que en ti. Y me duele eso Dios. Tú has sido tan bueno conmigo. Ayúdame a que en esos momentos yo recuerde todos los beneficios que has tenido en mi vida. Cuando era tan solo un niño, cuando era un adolescente y en mi juventud, Padre amado, en cualquier etapa de mi vida has sido bueno y bueno en gran manera. Hoy anhelo guardar silencio porque estoy seguro que me hablarás. Quiero escuchar tu preciosa voz, seguir tus pasos Jesús y sé que no lo puedo hacer si antes no te escucho. Por eso hoy me revisto de la armadura de Cristo. Confío, amado Dios, que mis pies no resbalarán y que me permitirás ver la victoria, tu victoria. Mis ojos se maravillarán por las grandes cosas que harás en mi vida y declaro que eres mi fortaleza en momentos de debilidad. Declaro que me llenas de tu santo gozo para vivir las distintas situaciones que se nos presentan en la vida y declaro que mi roca fuerte me sostendrá en todo momento. Perdóname, amado Padre celestial, por permitirme tener tanto ruido en mi cabeza. Perdóname porque he descuidado mis tiempos de intimidad contigo y termino envuelto en los afanes de la vida que no me dejan escuchar tu voz. A ti sea toda la gloria y la victoria sobre mi vida es tuya. Exalto tu precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y bendigo la obra de tus manos. Bendigo tu precioso corazón en donde cabe toda la humanidad. En este día quiero invitarte para que calles todas esas voces del enemigo. Aquieta todos esos pensamientos destructivos que quieren venir a debilitarte, que quieren venir a hablarte de miedo, de enfermedad, de culpa, destrucción, muerte, preocupaciones. Todas esas circunstancias que te gritan al oído que todo está mal y que no hay salida, que ya no puedes más y que debes darte por vencido. Aplaca todas tus emociones, acalla tu alma y no permitas que te domine la tristeza y te hunda la desesperación. Recuerda de dónde viene tu salvación. Echa un vistazo a las promesas de Dios. Acércate en silencio y siente ese caluroso abrazo y ese susurro en tu oído que te dice todo está bien. ¿De qué te preocupas? Pero debes guardar silencio para que puedas escucharlo. Aquí te presenté las dos opciones. Es tu decisión a quién quieres escuchar. Lo que nunca debes olvidar es que en ningún otro lugar o persona hay salvación para tu vida. No busques más. No escuches más lo negativo. Enfócate en el único que te dice la verdad, en el único que es capaz de sostenerte, de levantarte y de hacer milagros y prodigios por ti. Evalúa tus palabras y reflexiona cuántas veces al día haces silencio para escuchar la voz de Dios. Si el Espíritu Santo te muestra que en realidad es muy poco o incluso nada, amado hermano, yo te invito para que empieces a partir de hoy un maravilloso hábito que transformará tu vida. Ten minutos de silencio en la presencia de Dios y espera, porque seguro estoy, que el Señor te hablará. Así que dirígete a tu refugio, encuentra el descanso, haya tu fortaleza en él, espera en silencio, confía en sus promesas y recuerda que sólo Dios te puede rescatar y no serás derrotado. Querido hermano, espero con todo mi corazón que este mensaje haya transformado tu forma de pensar. Recuerda que esperar en silencio la voluntad de Dios sobre tu vida te llevará a ver y experimentar su majestuosa gloria. Si esta palabra bendijo tu vida, estoy seguro que el vídeo que te dejo a continuación será el mejor complemento a este mensaje. Pues tal vez te estés preguntando, ¿y qué hago con mi impaciencia? Y si mi confianza se agota, no te preocupes, escucha el siguiente mensaje y el Señor te hablará. Pero antes, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Te dejo el vídeo en la tarjeta a continuación para que puedas escucharlo. Bendiciones. A veces nos acostumbramos a dar por sentado aquello que tenemos y las bendiciones se nos vuelven cotidianas. Hoy queremos hacer un alto en el camino para observar a nuestro alrededor y agradecer todo aquello que el Señor nos ha dado. Cuando contamos los regalos que hemos recibido, es inevitable pensar en ustedes, ese remanente de personas que nos hacen elevar un gracias. Sabemos que la recompensa para sus vidas viene del cielo, pero queremos alzar nuestra voz para reconocerles todo el apoyo que nos brindan. Es por ello que a través de este sencillo mensaje queremos enviarles un saludo muy especial y dejarles esta porción de la palabra como una oración que hacemos para que el Padre haga realidad en sus vidas. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 31 verso 8 Gracias a todos los que hacen parte de este grupo de donadores, tanto en nuestras membresías de YouTube como a través de la plataforma de Ko-Fi. Hoy queremos acercarnos más a ustedes, es por ello que quiero pedirles un gran favor. En la descripción de este video o en el primer comentario van a encontrar un link para que nos puedan regalar algunos datos que nos permitirán estar en contacto con ustedes y de esta manera agradecerles por todo su apoyo a nuestro ministerio. Da clic en el link encuesta y envíame esta sencilla información para poderlos contactar. También quiero aprovechar para agradecer a quienes están suscritos al canal y hacen parte de esta comunidad. Gracias porque siempre están apoyándonos. Sé que muchos comparten nuestras enseñanzas y les dan me gusta. Gracias por cada comentario o cada vez que nos recomiendan en sus redes sociales. Gracias por ver el video. Que trae una hermosa promesa para recordarnos durante este mes que el Señor es la clave para avanzar en nuestro camino. Así que vayan a Ko-Fi y descárguenlo. Y nos encantaría que nos enviaran una historia a través de Instagram para saber que les ha gustado. Muchas gracias a todos por hacer parte de esta hermosa comunidad. Que el Señor guarde sus vidas y sus familias. Feliz y bendecido día. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.